¿Les ha pasado que cuando intentan resolver un problema todos sus esfuerzos están enfocados en buscar la mejor idea para hacerlo? Ojo, no hay nada más peligroso en una nueva idea cuando es la única idea que tenemos. En innovación ya sea en el aula o en las organizaciones usamos la divergencia con múltiples técnicas de ideación para encontrar la mayor cantidad de ideas. Luego en la convergencia a través de criterios que nosotros mismos seleccionamos como la influencia, la importancia o la imaginación, seleccionar esas ideas o las mejores ideas, las más importantes para resolver ese problema. Recuerden, la mejor manera de tener buenas ideas es buscar muchas ideas y las malas tirarlas lejos. Gracias. 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 Gracias.